El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, en cadena televisiva transmitida este miércoles, anunció que convocará a un concurso internacional para facilitar el acceso por agua a Guayaquil, dragando a una profundidad de 11 metros en María Baja. El burgomaestre además exigió que el gobierno define el tema portuario y recordó que el 14 de agosto en una entrevista televisiva aceptó el desafío de dragar el canal de acceso del puerto, sujeto a que el puerto de Guayaquil siga operando sin intervención estatal. Si se liquida la actividad portuaria de Guayaquil, la ciudad y sus habitantes irán a la quiebra. Evitemos eso. No nos dejemos engañar. La estrategia del gobierno es burda. Trata de reducir el daño de imagen que se ha causado aquí en Guayaquil y quiere hacer creer a sus habitantes que nosotros queremos incumplir un acuerdo cuando son ellos los que incumplen y de manera socarrona retoman la intención de perjudicar la actividad portuaria de Guayaquil. No ofendan nuestra inteligencia y experiencia. Vamos a lo de fondo. Díganos con claridad y franqueza. Continúan o no manteniendo el criterio de especializar el actual puerto estatal de Guayaquil en turismo y cabotaje. Cabotaje, ciudadanos, significa navegación que hacen los buques entre los puertos de su nación, sin perder de vista la costa. Los 13 puertos privados de Guayaquil quedarán o no fuera del sistema portuario nacional. Van a impedir o no que con una nueva inversión extranjera de la compañía DP World se siga construyendo en Pozorja un puerto de aguas profundas sin que le cueste nada al Ecuador. ¿Están conscientes o no de que cuando la respectiva empresa privada drague a su costo el obstáculo llamado los goles a 15 metros en marea alta, ese puerto recibirá barcos de última generación y beneficiará al país con la actividad de transferencia internacional de contenedores? No ponemos condiciones, pero sí exigimos respuestas claras y precisas. Solo entonces sabremos si hay acuerdo o si la lucha continúa. La Municipalidad de Guayaquil convocará a un concurso internacional para facilitar el acceso por agua a Guayaquil, dragando los goles a una profundidad de 11 metros en marea baja.